Estamos esperando que termine la celda de evaluaciones pertinente, como para ver cuáles son el total de familias damnificadas. Si bien tenemos tres familias evacuadas, gracias a Dios la situación está ahora ya está controlada en realidad. ¿Cuánto fueron la cantidad de milímetros que cayó? Por lo que nos han dicho nosotros, son alrededor de 100 milímetros en menos de 40 minutos, que es lo que ha provocado esta cantidad de anegaciones en los distintos barrios, en los sectores de la ciudad, donde son críticos ante momentos de lluvia. En la localidad de Deanfunes, las precipitaciones provocaron varios inconvenientes. Es que en 40 minutos cayeron alrededor de 100 milímetros. Esto provocó anegamientos y familias evacuadas. Los asustamos porque entró hasta acá el agua, hasta acá. Y estábamos ahí sacando del pasillo. Yo le tengo mucho miedo acá al agua ahora. Pasó mucha agua de golpe. De golpe, de golpe. Y el granizo, el hall lleno de granizo. Eso, por eso es el frío, ahora será. ¿Tuvo mucho miedo? Yo sí, mucho miedo. Mucho miedo porque estamos solitas las dos. El agua llegaba casi a la ventana ahí. ¿La ves? Estaba ahí casi a la ventana y tiro el asfalto desde allá. Mira, me lo tiro acá a la ver. Y ya fui a avisar al corralo para que vengan y lo saquen y no lo sacan todavía. ¿Esperó alguna vez que esto le podía suceder? No, no, este ya suce hace mucho ya. Ajá. Sí, no, este ya es... O sea, una lluvia que hay, o sea, la mínima lluvia que hay viene a la calle esta. De ese bosque todo va a caer en la calle esta. Con el agua que baja del sur y estaba rompiendo las calles. Impresionante el agua que ya venía. ¿Alguna vez vio algo así? Ha habido casos, pero como esta vez, ninguna. Ah, yo he habido así, hay una de las calles así, pero como esta vez no. ¿No tanto en tan poco tiempo? No en tan poco tiempo, en 45 minutos. El agua llegaba hasta la pared, nada más. Pero además casa, como esta que está al frente, que es baja, entraba el agua. Igual que la casa de la calle más del norte. Impresionante. Impresionante, impresionante. Era más o menos como dos metros de agua, un metro de agua, de la velocidad que llevaba. ¿Señor, acudieron a ayudarlos rápido? No, no, hasta el momento no. Los barrios más afectados fueron Los Algarrobos, Las Flores y José Hernández. Alrededor de 18 personas fueron evacuadas y 40 familias son damnificadas. Se me mojó camas, colchones, todo, todo. Y bueno, empecé a gritar yo porque lloraba, ella también, mi hija. Y empecé a gritar, decía, auxilio, auxilio, men, y no, nada, nada. ¿Con quién vive, señora? Yo soy mamá sola con mis cinco hijos. ¿Nadie le acudió a ayudarla? No, hasta que disparó a mi hija, hasta el vecino. Así que de allí llamaron a Claudio Figueroa, que es el presidente del barrio. ¿En qué barrio vive, señora? José Hernández. ¿Lo ha perdido todo por la lluvia? Perdí todo, sí. ¿Se asustó mucho? ¿Fue muy fuerte en las precipitaciones? Bastante fuerte, sí. Aparte ya quedé como medio choqueada del año pasado. Gracias. 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 Gracias.